La gerente de la zona centro de la gobernación del Valle del Cauca, Lina Segura, hizo entrega en Agua Clara del premio al pesebre ganador del concurso organizado a principios de diciembre. La participación fue amplia y superó las expectativas. En general, los participantes entendieron el mensaje de usar materiales reciclables. Las propuestas fueron muy coloridas, resaltando el trabajo en comunidad y en el rescate de los valores de la familia. Nuestra alegría y satisfacción por la gran acogida que tuvo el segundo concurso de pesebres, Pesebres de Corazón, la Navidad de Estambós. Ha sido muy lindo y muy emocionante ver la cantidad de pesebres que llegaron con una alta creatividad, un trabajo comunitario y, por supuesto, con los valores que la señora gobernadora, la doctora Lilian Francisca Toro, quiere transmitirle a los vallecaucanos en esta Navidad. Un compartir en serenidad, en paz, en familia, con los amigos, con las comunidades y lo que vimos fue un proceso de construcción colectiva de los pesebres. Son pesebres hechos con imaginación, con muchos y mucha creatividad porque tienen muchos insumos y herramientas y, digamos, elementos reciclables. En ese concurso, cinco fueron seleccionados como los mejores en Buenaventura, Tuluá, Buga, Jumbo y Cali, mientras otros cuatro recibieron menciones de honor. La comisión seleccionadora tuvo que trabajar muchísimo para poder llegar a unos reconocimientos porque así son los concursos, pero que para nosotros todos los pesebres tienen un valor y les vamos a ir dando un significado a través del tiempo. La comisión seleccionadora definió, determinó dar unas menciones de honor y menciones especiales. Esta es la segunda versión del concurso de pesebres que lidera la gobernación del Valle del Cauca.